No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir muy veces Cuando no te estoy Amando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Olvidarte Y al Amanecer despierto Tan solo Para adorarte Qué influencias Tienen tus labios Que cuando me desentiemblo Ya sé Que me sientes clavo Y amo Del universo De noche Cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Que influencias tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Ya sé que me siente esclavo y amo del universo ¡Gracias!